Buen día, parcero, bienvenido por aquí, estamos con un nuevo video para el canal y en esta ocasión vamos a estar con una batalla de naciones sensacionales de Mobile Legends que no sé si ustedes lograron verla o no, igual se las quiero traer aquí, vamos a tenerlo y vamos a narrarlo un poco para que ustedes puedan ver esta batalla de pronto desde otra óptica así que espero que les guste, si les guste y quieren que sigamos trayendo estas batallas de naciones que tenemos oficialmente en Mobile Legends que ustedes la pueden chequear si entran a su juego, pues muchos, eso fue en la madrugada, si vives en Colombia, pues fue en la madrugada, muchos no la pudieron ver pues en ese momento yo estaba despierto y bueno, decidí grabarla para ver si la traemos aquí a nuestro canal así que si te gusta simplemente deja tu like, no olvides suscribirte, comenta si quieres o tienes alguna sugerencia para este juego esta batalla de naciones enfrentaba lo que era a México versus Estados Unidos entonces vamos a ir con los hispanohablantes, vamos a echarle fuerza, vamos a echarle ese apoyo a ver cómo les va, cómo les va, cómo les fue en esta partida que de seguro que va a estar sensacional así que parceros prepárense para esta batalla de naciones que les traemos en 3, 2, 1, GO! bueno parceros y estamos ya aquí a punto de empezar la transmisión, 2, 1, 0, empieza la partida así que vamos a pasar a la parte de baneos, ok? vamos a ir a los baneos, vamos a ver qué banea el equipo de México y qué banea el equipo de los Estados Unidos, ok? vamos a esperar con qué sorpresilla nos sale México cuál será su primer baneo, estemos atentos chicos, él se está tomando su tiempo, se lo está pensando porque es muy cruzado, Diggi, oh chicos, bueno tenemos a Diggi por la parte de México ahora vamos a ver cuál es el primer baneo con qué responde los Estados Unidos esperemos de que será otro apoyo, será Fanny, será Kagura estos héroes es muy típico de los baneados en este enfrentamiento de naciones oh, láncelo, un asesino, han baneado un asesino por parte del equipo de los Estados Unidos vamos a ver cuál es la contraparte, el segundo y último baneo por la selección mexicana esperemos, oh, láncelo, perdón, Ciclope, Ciclope, han baneado un mago por parte del equipo mexicano bueno, entonces tenemos a Diggi y tenemos a Ciclope, vamos a ver cuál es el segundo baneo por parte de los Estados Unidos, Kagura, jeje, es ya habitual ver a esta pinche Kagura baneada entonces vamos a pasar a la zona de los pibes, vamos a ver cuál es el primer del equipo mexicano tigreale, será que lo cogerá o se tomará su tiempo o simplemente está tirando algo troll allí como para que el rival diga, y al final lo cambian, puede pasar, eso suele pasar y pasa muchas veces vamos a ver ahora que se fije, vamos a ver ahora que fije, oh, se los dije tenemos a Harry como primer pin para el equipo mexicano, vemos, ahora vienen los dos, sus dos oportunidades los dos turnos para el equipo estadounidense, esperemos a ver si se queda finalmente con Franco o lo va a cambiar, se lo está pensando un poco, vamos a ver qué deciden, les queda 6 segundos tenemos a Jisun, tenemos a Jisun y tenemos a Franco, ok, vamos a ver si finalmente se quedan con ellos perfecto, han fijado, han fijado y tenemos a Franco entonces como tanque y tenemos a Jisun por la parte de México, vemos que de momento nos muestra a Silver y a Fanny es como quien dice, si no me van a ir a esa Fanny, pues bueno, nosotros la cogemos pero, oh, faltan 15 segundos y bueno, han fijado a Fanny, o sea que finalmente tenemos a Fanny por el lado de México, vemos a Leslie, oh, aparecerá Leslie, sí señores, han fijado a Leslie entonces, segundo y tercer pin, tenemos a Leslie y tenemos a Fanny, ok, por parte de Estados Unidos que va a responder con sus otros dos picks, vamos a ver, aparece el puto Zad es que solo con verlo me da fastidio, Zad, por Dios, no les ha pasado que se enfrenten a un Zad y dicen, pero qué fucking puto Zad con sus bichos, tenemos a Ayazúa y tenemos a Zad por parte de Estados Unidos, oh no, ha cambiado para Nana, vamos a ver si cierra con Nana ahora sí, cerraron con Ayazúa y con Nana, tenemos a Ayazúa y tenemos a Nana por parte del equipo de los Estados Unidos y vamos con los dos y últimos para México esperemos a ver con qué quiere contrariar, con qué sorprende se toman su tiempo, 13 segundos, 12 segundos, esperemos a ver, esperemos a ver con qué responden los mexicanos, Saber, oh, tenemos, se quedará finalmente con Saber, sí, oh, tenemos, tenemos a Saber pero no ha fijado, esperemos a ver, oh, sí, sí, sí señores, ha fijado con Saber y ha fijado con Natalia vamos a ver el último pick del equipo de los Estados Unidos, a ver cuál va a escoger yo creo que deben de estar bastante a la expectativa, va a querer llevar una especie oh, no, 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 chicos, finalmente quedó con Grock y quedó Natalia Grock y Natalia ya fijado en Grock, sino que a veces de pronto tiene un poco de retraso y no nos muestra la imagen definitiva del héroe esperemos a ver con cuál se queda, puede cambiar, ya nos ha pasado, puede cambiar a ver con cuál, oh, sí, finalmente está con Saber y ese es el último entonces ya van a pasar a escoger lo que son sus hechizos, van a cambiar me imagino que no, no todos irán con retribución en el equipo de los Estados Unidos me imagino que lo cambiarán, así que esperaremos a ver con qué se quedan definitivamente deberán de hacerlo en 3, 2, 1, vaya y listo, bueno, preparándonos para el campo de batalla así que chicos prepárense, vayan por palomitas porque nos vamos a ir al primer enfrentamiento de las batallas de naciones, recuerden México contra Estados Unidos y como hispanohablantes, pues vamos a hacerle fuerza a México para que pueda llevarse la victoria esta victoria le hacen a 3C, el que logre ganar 2 de estos 3C se va a llevar la victoria para su equipo bueno chicos y aquí tenemos ya lo que es lo definitivo podemos observar los hechizos y los héroes que llevan por parte del equipo de México hacemos un repaso rápido, vamos con Natalia, vamos con Harley, vamos con Fanny, Leslie y Grot el equipo de los Estados Unidos va a aparecer con Jisoo, Nana, Ayahusa, Franco y... Franco, Franco, Franco y Saber, Saber era el que nos faltaba chicos, concentrados bueno desde el momento estamos con Fanny, bueno todo va normalito vemos un poco más unido, vemos un poco más unido el equipo de los Estados Unidos esperemos de que no esté pensando hacer un push desde el inicio así que todo va de momento bien, vamos a tener en el ojo a Natalia porque si esta Natalia es buena vamos a ver cosas de locura para mi Natalia, wow, una buena Natalia es brutal como muchos, como muchos de los demás héroes pero Natalia hace cosillas bastante interesantes entonces de momento todo va bien, tenemos en la zona de Todd Bot, por el lado de los Estados Unidos Banana con Ayahusa, en Me tenemos a Saber y por la parte de Bot tenemos a Franco con Jisoo el equipo de México ahora está un poco reunido, estaba Natalia, Grot, Leslie y ahora está, tenemos aquí en Me al tipo Harley ok, creo que puede haber un poquito de tensión en la zona de Bot, no, de momento todo está tranquilo Natalia tratando de farmear un poco, Grot tratando de llevarse el cangrejo no se lo van a permitir los de los Estados Unidos y van a dejar que se lleven su pinche cangrejo no, Franco amagó, simplemente hizo el amague y le hizo un pequeño amague para ver como estaban de nervios pero todo va controlado de momento, simplemente limpiando las líneas limpiando, farmeando un poco con el niño, con un poco con la jungla y vamos a ver porque están haciendo unas buenas señales y aquí vamos a ver que nos tiene, Fanny, que nos tiene Ayahusa no lograron simplemente rasguñarse, pero la creo que va a caer, va a ser Nana no va a lograr, cayó, primera baja para el equipo de México se la lleva a Harley, la pobre Nana fue víctima de sus encantos de este mago ok, pero no pasa nada, creo que tenemos al Cheo en la parte de todo, por favor ponme el todo porque Fanny se está dando y la está liando con Ayahusa bueno, no lograron hacerse prácticamente nada de daño simplemente se están, se están analizando, están dándose en el rancuño aquí tenemos el equipo de México que se quiere llevar la tortuga no sé si el equipo de los Estados Unidos no se ha dado cuenta vemos que Franco se acerca, pero muy tarde tortuga para el equipo de México y cuidado que esto les puede estar dando una ventaja sustancial de momento vamos a aproximadamente casi mil de oro de ventaja para el equipo de México así que no es mucha, apenas estamos iniciando llevamos dos minutos y medio y cae, cae, cae en este push que hizo el equipo de los Estados Unidos y vamos uno a uno en esta esquina uh, Harley sí que está agresivo Harley se va a llevar a Ayahusa uh, que daño brutal tuvo esa ulti de Harry Harley, Harley está brutal Harley está brutal, lleva las dos kills de su equipo y puede llevar la ventaja en oro para todos así que bueno, tenemos a Natalia, tenemos a Leslie en la zona de bot pronto va a llegar Growth pronto va a llegar Growth a ayudarnos porque está tanqueando Franco así que esto puede ser una desventaja para sus compañeros y llega un poco a ayudar, Franco va llegando, va llegando, va llegando llega un poco tarde porque el salseillo allí ya se ha acabado uh, se topó Natalia con Silver pero por qué me quita la puta cámara cuando tenemos este enfrentamiento ay, Bruce se le va encima Ayahusa no va a lograr, no va a lograr alcanzarlo porque bueno, ya está bajo su torre y ya ha llegado Franco a ayudar a protegerlo bueno, de momento todo va dentro de lo normal equipo farmeando, tratando de detentarse un poco para ver quién pierde la calma y quién pierde el control y es víctima de sus armas así que bueno, no tenemos ninguna torre caída de momento vamos con una ventaja todavía seguimos a la ventaja sobre mil de oro de México sobre Estados Unidos ok, todavía hay una ventaja de mil que puede llegar a ser considerable así que vamos a tomar el control de esto oh Natalia, Natalia esta Natalia sí que es atreída uh, Gro se llevó la kill pero todo el trabajo fue de Natalia chicos todo el trabajo fue de Natalia que le brindó una excelente asistencia para que Gro finalmente se llevara la kill 3-1, 3 que para el equipo de Estados Unidos una para, perdón, 3 para el equipo de México una para los Estados Unidos oh Fanny, tirando su pequeño gancho esta Fanny estaba como un poco tiña ok, esta Fanny no es fanática de los ganchos va a caer Harry le ayuda y cobra venganza a Fanny por él ok, fuiste, eh, Harley puede morir contento porque Fanny logró cobrar venganza uh, oh, 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 oh estaban aquí de lado y Gro no quiso hacer mucha bulla hasta que, bueno, ya finalmente le tocó atacarla bueno, bueno, jala Franco a Gro no, bro, se le da lugar a escapar uh, Jisun contra Gro no pudieron, bueno, logra tanquear bien este Gro, este Gro está bueno, eh atención chicos que este Gro pinta bien este Gro pinta bien Natalia, Natalia un poco acelerada aquí Franco quiere jalarla uh, jajaja no sé para dónde Funky tiraste ese puto gancho cayó en manos de Ayabusa pero va a caer, va a caer, va a caer Shiver se la va a llevar no, no vas a tener salida con la torre uh, jajaja qué mala suerte mi amigo qué mala suerte tú escaparte de la muerte escaparte de las garras de Shiver y caer en una puta pinche torre lastimosamente te tocó a ti padecer esta sal oh Fanny esta Fanny no la veo bien vas a caer sí señor no se te ocurra tirar unos ganchos cuando estás con tan poca vida y tienes a un puto Franco de Ayabusa allí al lado ok bueno, zona de mí creo que Harley está problema en mí creo que Harley tiene problemas en mí mientras Ayabusa intenta tumbar esta torre y le ha tomado ventaja el equipo de los Estados Unidos se sorprende que ya en oro los ha pasado el equipo de los Estados Unidos entonces está aquí les han venido bastante bien yo no empate aquí uy, vaya este gros chico se los dije está muy bien gasta su pequeño destello para cubrirse y entonces el equipo de los Estados Unidos ha rongado remontar la partida inclusive ya hasta tumbarle la torre en la zona de tot a México así que bueno bueno, bueno y presten atención de que tenemos a los niños metidos en torre tenemos a Harley creo que ahí había peligro Harley logró regresar a base gros, gros, está en problemas gros, creo que no vas a salir te vas a caer cayó en manos de Jin Sun el pobre gorro ven para acá Natalia este Franco anda tirando su puto gancho por todo lado anda haciendo de las suyas pero bueno oh Natalia no vas a escapar Franco vas a caer en las guerras de Natalia y Natalia sigue saliendo oh, no va a sobrevivir no va a sobrevivir a esto y no era una muerte anunciada crónica de una muerte anunciada para Natalia y esta torre va a caer porque Lesslie no va a poder hacer nada contra estos tres contra este puto no va a poder hacer nada cae la torre en bot y ya tenemos dos torres por parte del equipo de los Estados Unidos así que ya lleva ventaja porque le ha tumbado dos torres pero no pasa nada esto se puede remontar sé que nuestros amigos de México lo van a lograr hacer van a la jungla vemos a Yabuz aquí haciendo un poco de jungla todos empiezan a farmear un poco a fortalecerse mientras el equipo de México tiene que pensar en cómo componerse y cómo sobresalir de esta ya ha perdido dos torres no ha perdido nada chicos solo son dos torres pero oh que gancho Franco pero no va a poder no va a poder porque Fanny llegó a asistirlo cae Fanny cae Fanny uuuh bien bien perfecto Fanny como como lanza esos ganchos y cae justamente donde es para llevarte a Franco oh no 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 Fanny eso fue muy atrevido de tu parte intentar llevarte esa quilla bajo esa torre cuando tenías un puto cuadro de vida ok Natalia anda brutal chicos no lo estamos observando mucho pero Natalia anda haciendo un trabajo silencioso como le gusta hacer a ella mírala 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 cómo pasa silencioso y creo que mínimo se va a llevar esa torre en bot ok vamos a ver cómo está ya usa con Groh 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 que viene bien viene bien Nana está por debajo y va a tener que regresar va a tener que retroceder mientras vemos en la parte de abajo que Javi y Natalia están rodeando a Franco así que puede pasar algo Groh tiene que salir porque si no va a caer perfecto gasta destello trata de regresarse y trata de obtener el beneficio de la jungla retrocede Leslie 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 le ha tocado está retrocediendo a cada rato chicos Leslie ha estado retrocediendo a cada rato pero lo está haciendo bien de momento bueno gasta la ulti pero solo le ha dado a Guño porque tenía toda la vida se va Fanny chicos no veo a Fanny bien no sé qué le pasa a Fanny vemos que lleva 2, 4, 1 esta Fanny no es buena no es buena lamento decirlo de que no vamos a ver mil ganchos por ahí porque Fanny no anda bien uh Natalia has caído en las garras de allá usa has caído en las garras mientras bueno Grot intenta limpiar un poco allí oh Franco vas a caer no logra caer porque si Barry lo logra asistir muy bien con la ayuda de Jin Su y se logró salvar Franco Franco recupera van a perder la torre de Mi han perdido la torre de Mi los chicos y los compañeros de México van a tener que replanteárselo muy bien para poder sobresalir de este declive porque ya van 3 torres a 2 así que bueno de momento hay que esperar porque tienen la zona de Mi ganada ok México están jugando mucho más fuerte aunque ahora ya estamos unidos a lograr limpiar que los esbirros llegan a tocar la torre de Mi mientras tanto vemos que Groen está un poco ayudando a limpiar la zona de Todd y los Minions del equipo estadounidense lo tiene bastante adelantado lo tiene bastante adelantado así que tiene bastante trabajo el equipo de México para poder remontar esta partida vemos que ya toda la masa está acumulada en esta zona en esta parte de la jungla donde van a tener que tener mucho cuidado para no caer en un push bastante fuerte allá un poco aquí escondido esperándose reenguardándose vieron como el puto Franco logró jalar a la pobre Lesslie miren este sanchedo que se ha formado aquí cae Fanny Natalia se muestra un doble para Natalia que está brutal Natalia anda muy bien Natalia ha caído porque no ha logrado escaparse bien no ha salido escaparse bien pero encuentro sus asesinatos ha hecho unos bastante buenos un poco Ayabusa no logró verlo allí si no se lo hubiera tragado viene a limpiar su zona de mil el equipo mexicano ha logrado remontar un poco ya casi va a igualar al equipo estadounidense en su oro así que vienen vienen en un ascenso vienen en ascenso porque venían con una desventaja ya tenemos una torre de to perdida oh este Harley que está brutal Ayabusa intenta escaparse Harley lo va a seguir lo va a seguir lo alcanzó creo que va a caer se va a escapar no ya no vas a escapar querido amigo Ayabusa ya no vas a escapar efectivamente cae este Harley me gusta chicos me gusta me gusta está bien está bien está bien y ahora que coja power oh dios no me lo quiero imaginar ese Harley junto con Natalia como van a destrozar y si logran juntarse bien con Gro porque este Gro tiene unos puntos bastante favorables que los ayuda a cubrir bien pero en el momento en que se dispersan es ahí donde empiezan a caer así que bueno momento zona de distracción aquí mira que gangu le hizo Gro al pobre jisoo jisoo trata estamos 2 1 2 versus 1 se lo va a llevar llegó llegó leslie para ayudar allí Gro sigue un poco agresivo y Gro no quiere retroceder Gro no quiere ceder terreno no él se niega o Natalia querida amiga si no te vas a ir vas a tener problemas con Franco porque te va a meter una buena combinación de golpes retrocede llegan a ayudar que logra salvar se logra salvar porque llegó Gro papá Gro llegó a sacarlos a sacarlos problema que estaba metido ok así que bueno querida Natalia agradece que no te mataron porque llegó papá Gro ok Natalia de momento va a farmearse un poco hay un poco de controverse aquí vamos a ver si Gro puede lograr salvar bueno se retira a leslie porque no va a poder resistir este push mientras Gro aguanta brutalmente este año leslie leslie aléjate porque si no vas a caer no 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 pudo gritar papá Gro que cayera su pollito leslie así que intenta retroceder pero creo que no lo va a poder lograr vamos un gancho de franco pero se sale chicos franco anda tirando ganchos tira más ganchos franco que la pinche fanny no sé qué le pasa estamos viendo mucho más ganchos que fanny de parte de franco bueno Natalia un poco allí con fanny está fanny no está bien chicos bueno brutalmente te desaparece así de sencillo te nula la boca miren a fanny fanny pudo haberse escapado de ahí con sus ganchos pero empezó a tirarlos a lo loco y no logró salirse mientras Natalia te tira esta cortina de humo y te desaparece mira no se desespera está un poco calmada aquí ya ya ha bajado esa aceleración que tenía al inicio que fue lo que le logró trancar un poco su ascenso porque la mataron en varias ocasiones así que bueno parnea un poco se lleva el monstruo de la jungla Harley creo que está un poco de problema aquí en la zona de mí no bueno pide ayuda un tanto Groot para que le lleguen sus compañeros en la parte de bol así que bueno racha de baja para Natalia pero mira nada más a donde se está metiendo Natalia esta Natalia es bastante atrevida chicos porque esta skill la está logrando bastante adentro del terreno enemigo chicos no logró escaparse Harley se cobró esa hayabusa vamos a ver si Groot logra vengarlo no se le escapó se le escapó viene Groot a limpiar su zona de mí para que no avance y sin darnos cuenta ya el equipo americano está por arriba prácticamente 2000 de oro sobre el equipo estadounidense y le ha remontado de una manera brutal esta partida al equipo americano esto se debe a una buena atención Fanny no porque Fanny miren ese poco de ganchos Fanny está haciendo pura puya solo gancho y ya no está haciendo nada interesante Fanny tienes falta tienes una falta ahí tienes una falta que estás haciendo con esos ganchos querida Fanny vamos a decirle a Groot que te enseñe un poco a tirar esos ganchos ok entonces esta ayuda bastante buena que le ha dado Groot al equipo y Natalia es lo que le ha ayudado al equipo de México a remontar un poco esta partida porque la tenían cuesta abajo así que la han venido remontando gracias a esa atrevida Natalia que de pronto la vamos a ver en nación tranquilo chicos que la vamos a ver en nación o Harley Harley está en peligro no te lo haces para este Franco porque este Franco está brutalmente loco y atrevido así que bueno va a caer va a caer Nana Franco pudo ayudar a Nana ahí no sé qué quiere quiere la kill Franco quiere la kill Franco porque pudo haber ayudado a Nana le tocó a Nana escaparse por ella misma usar sus pequeñas artimañas y habilidades para escaparse porque Franco sencillamente no la quiso ayudar bueno Fanny tiene problemas no demoraba a morir Fanny porque esta Fanny es especialista de muertes es especialista es como una suicida oh mira mira esto mira a Leslie Leslie también está bastante floja Leslie está floja no sé por qué le gastó la ulti a un Franco que en ese momento no sé por qué Leslie gasta eso en este momento a Franco que tiene asociación de salud y le gastó la ulti que no lo va a matar con una vida totalmente full era imposible era imposible de pronto no tenía nada más que hacer Fanny y dijo bueno la te vale la ulti Franco porque no hay más nada que hacer pero bueno continuamos aquí estamos en esta zona de jungla donde se forma el deseo Natalia logra escaparse va a escaparse Fanny anda extraviada anda un poco loca Papadrol llegó a ver qué situación era la que se estaba presentando pero ya Lesslie había ayudado un poco a Natalia a salirse Natalia que tiene que juntar un poco para ver si absorbe salud y recupera vida porque la dejaron bastante herida bueno un poco bro sintiando la zona de tot también vamos a ver de cara van a llegar a la zona de mi que es donde tienen los los minions un poco más en su contra y Natalia chicos Natalia haciendo de las suyas y se les desaparece haciendo de las suyas acá en la zona de vos les está pusiando y no se están dando cuenta qué buena distracción está haciendo bro bueno ya se dan de cuenta aquí y se van a venir ya se están viniendo pero demasiado tarde porque Natalia se les lleva la torre chicos se les llevó la torre Natalia y llegaron muy tarde después de que ya llegaron a la zona de vos cuando Natalia ya había hecho la suya chicos y se vienen por el Lord se vienen por el Lord esto es súper interesante porque tenemos a Groth y tenemos Harley en la zona del Lord no se han dado de cuenta el equipo medicano el equipo estadounidense así que esperamos de que se lo lleven rápido vamos a ver dónde viene viene Franco viene Franco Hugo viene Groth a cubrir a los chicos están matando el Lord y se lo han llevado y qué bien por parte de eso bueno Lentili querida Leslie la que ibas a lograr Harley te la quita cayó nuestra heroína Natalia cayó nuestra heroína Natalia chicos así que bueno no pasa nada una muerte una pequeña muerte por parte de nuestra heroína no le va a quitar todos los caritos que lleva de momento bueno sale el Lord y este va a ser el problema para el equipo estadounidense ahora tendrán que concentrarse en cubrir el Lord mientras el equipo dominicano puede empezar a compensar y a matar los minions que están un poco obstaculizando su avance ok bueno Ayahusa contra Fanny uh Leslie Leslie no vas a hacer nada si no solo rasguinos bueno creo que allí lo canceló porque solo hizo 3 tiros allí canceló la última y porque no iba a hacer nada bueno un poco por la zona de bot viene a apoyarlo Leslie y Harley está a la espera estaba a la espera de que pasara el Lord así que bueno vamos a esperar a ver este push como les va Franco está solo aquí está concentrado Franco ya no se ha dado cuenta que se le están metiendo a saco con todos los perros todo 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 se lo va a meter el equipo mexicano aquí el Lord un poco agresivo el Lord creo que va a lograr va a lograr aguantar este push Franco Franco va a caer vaya no logró salvarse y ahora si es verdad porque no va a tener como salvarse de esto y victor para el equipo mexicano que bien que buena remontada por parte del team mexicano chicos que excelente primer encuentro tuvimos así que de maravilla como lograron remontar como con esos push con esas buenas avanzadas de nuestra amiga nuestra heroína Natalia y con un growth bastante bien así que bueno chicos vamos a ir a ver el puntaje vamos a ir a ver las boobies que tenían las boobies que usaron y los scores chicos para que ustedes observen y detallen como está aquí vemos el score chicos aquí vemos el score y vemos de que mire es penoso ver esta Fanny esta Fanny está con un 374 vemos a Grock que está con 429 vemos a Harry que está 7710 así que bueno ese fue el primer encuentro chicos parceros vamos a ver cómo va la segunda batalla prepárense y mientras tanto vayan por unas pequeñas palomitas para que se refresque para que se hidraten con una mongosa limonada o lo que a ustedes les plazca así que bueno parceros vamos allá vamos a ver lo que es el segundo encuentro bueno parceros y estamos con la última ronda no quise ponerles el segundo encuentro ya que el equipo estadounidense ganó y quedó uno a uno así que vamos con esta ronda 5 segundos para empezar vamos con la tercera y última ronda porque el equipo estadounidense pudo componerse pudo saber pudo lograr analizar bien todas esas flaquezas que tuvo en la primera partida y logró llevarse ese segundo set y ahora vamos al tercero y último para ver quién gana el partido quién gana el encuentro que ojalá sean los mexicanos pero chicos la verdad es que tiene que replanteárselo muy bien porque jugaron pésimo jugaron pésimo este segundo encuentro fue una brutal paliza que les dio el equipo mexicano así que vamos a ver los bans vamos a ver los bans que a 9 segundos vemos a Rubí México ha baneado a Rubí y saben por qué chicos porque Rubí les hizo fiesta en esa segunda partida así que bueno México prefiere tenerla de lejos y por parte de Estados Unidos tenemos a Bane tenemos a Bane 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 como lo quieras nombrar lo tenemos baneado el hecho es que no lo van a poder usar así que vemos con qué responde el equipo de México vamos a ver oh acá ha baneado a Kai ha baneado ese tanque no quieren ver a Kai y Laya tenemos a Laya tenemos a Laya por parte de los Estados Unidos como su segundo van así que vamos por los pips vemos de momento que fija con Argos va con Argos Mickey va con Argos vamos a ver con qué responde tenemos a Lancelot ya fijado tenemos a Fanny no sabemos si va a fijar con Fanny en su primer pips ya tiene seguro a Lancelot de seguro vamos a tener a Lancelot así que vamos a esperar a ver con qué responde bueno pues Kagura está un poco indeciso o está tratando de engañar está tratando de tutorial o Fanny bueno si no vayas a Fanny pues bueno dice el equipo americano que aquí te venimos con Fanny responde el equipo americano con Kagura y vamos a ver si otro pips Leslie oh de nuevo le gusta bastante a los americanos jugar con Leslie pero no están bien con Leslie no lo están haciendo bien y Estados Unidos responde con Natalia vamos a esperar a ver también cuál es su cuarto pips o Alucard tenemos a Alucard por parte de los Estados Unidos pasamos a los dos y últimos pips del equipo mexicano vamos a ver con qué responde México de momento trollea un poco allí con Sal no sabemos si se va a quedar con Sal esperemos a ver si se queda con Sal vemos también a Franco oh mire este aspecto de Franco un poco agresivo imponiendo su aspecto físico parece típico marinero bueno fijado a Sal vemos a Kroon no se queda con Goro vamos a Palmon vamos a tener a Palmon en acción en el equipo mexicano responde con Kroon no oh vamos a ver que tiene a Fanny bueno chicos entonces quedó así por el equipo mexicano tenemos a Argus tenemos a Leslie tenemos a Kagura tenemos a Zack y tenemos a Palmon y el equipo estadounidense se viene con Groh se viene con Lancelot Natalia Alucar y Fanny tenemos baneado a Rubi a Kai eh Beline como tú lo quieras llamar como te de la fucking cana de llamarlo y a Leia así que pasamos a lo que es la batalla bueno chicos ya están aquí al 100% full vamos con el tercer y último 6 de este juego el que gane esta partida va a llevarse la victoria así que de verdad México concéntrense porque es que esa segunda partida fue desastrosa fue una rotunda paliza que les dio el equipo estadounidense que es que no entiendo no entiendo y no sé diríamos que de pronto tuvo una parte de flaqueza el equipo estadounidense en esa primera partida y por eso se dejaron remontar porque vaya paliza que les dieron en este segundo sé querido amigos de México pero bueno estamos aquí para alentarlos echarle fuerza a nuestra comunidad hispanohablante para que puedan ayudarse esta partida de las naciones pero bueno vemos a Fanny un poco loca aquí viene a farmear y a cubrir acá tiene a Leslie perfecto y creo que está en problemas puto Sátira esos putos bichos es que te quedaste sin bichos ok que no los pones a que te ayuden pero bueno logra salvarse creo que va a regenerarse oh no pudo porque se le metió a Lugar se le metió a Lugar uh está rodeado Sán no va a salvarse cae este pinche Lugar tan atrevido se metió bajo torno para llevarse a su kill dijo tu vida me pertenece y si tiene razón le pertenecía bueno ahora va a regresar a base a Lugar mientras vemos a Lanzero Natalia aquí un poco farmeando y en la zona de mi tenemos a Kagura y Argus haciendo un poco de travesuras ok bueno para donde vas Argus que haces que quieres hacer oh vas a regresar a base Argus porque regresas tienes maná tienes vida porque pierdes tanto tiempo regresando a base cuando estabas bien estabas bien pero bueno ustedes son los pros ustedes son los que saben de esto bueno analizamos de que Natalia quiere tragarse un poco allí a Kagura bueno Kagura logra escaparse no no del todo no bueno decide Natalia de que no no va a ir por la kill se regresa simplemente trata de farmear un poco Argus está aquí ya se quedó Argus si mana viene Gro agresivo Gro lo sabe Gro sabe que Sad chicos que le pasa Sad que le pasa Sad será que este Sad dejó a los bichos en la casa uy se va el equipo de los Estados Unidos por la tortuga y no los van a evitar los mexicanos se vino por la tortuga y les van a poner ventaja en oro porque se les van a llevar la tortuga no viene nadie de México viene Balmón a tratar pero ya ya vio que cayó la tortuga entonces se regresa porque iba a ver si se robaba esa tortuga porque Balmón es especialista en robarse la tortuga pero no no pudo allí llegó muy tarde reaccionó muy tarde y vamos a ver en esta zona de mil porque tenemos todo el grupo tenemos la masa y va a caer de nuevo Sad logró salvarse Sad de seguido lo vemos sin problemas que tipo Sad para meterse en lejos Sad uy vas a ir por detrás del dro por una kill pero te van a volver papillas se llevó la kill tranquilo Leslie vamos a ver a Leslie claro no no mató Leslie a Lucas logró finalmente matarlo Palmón pero esa kill era de Leslie eh esa kill era de Leslie no logró llevársela así que bueno Palmón se la lleva da lo mismo punto oh Fanny se comió a Leslie con tres simples ganchos que pasa Leslie tiene que estar concentrada no te puedes dejar que Fanny te vea porque te vuelve triste no te puedes coger solo así así mano a mano con Fanny Fanny dice que se va a ir esa ya no es zona para ella porque llega Kagura y llega Sad va a ser imposible va a ser imposible bueno vemos de que Fanny ahora sí llega retoma partida perfecto Groh se va a ir Groh se va a ir por ellos Groh se va a ir por ellos lo tapo Lisa y el pobre Sad no va a poder hacer nada allí y cae cae Sad puto Sad que va a 0-3-0 no sabe ni que hacer en este momento oh Balbo vas a caer porque Lanzero te va a matar te va a matar oh Natalia Natalia se metió en esa torre y se llevó su kill estamos viendo unas Natalias bastante atrevidas el día de hoy antes era Natalia mexicana ahora es esta Natalia por parte de los Estados Unidos mientras tenemos el chico aquí Argos ya está su último pero no va a ser suficiente bueno se llevó a Groh pero va a caer hermano sea loco Fanny que intenta matar a Leslie Leslie pobre Leslie va a caer chicos es cuestión de tiempo es cuestión de tiempo y ha caído de nuevo en las garras de Fanny es como cuando tú ves que ese parcero tuyo es hijo tuyo es hijo tuyo en cualquier tipo de juego y ya se la tienes montada siempre lo invitas a jugar y te lo llevas a las salas de play a jugar para darle su paliza así está Fanny con Leslie bueno va a ser la segunda tortuga consecutiva que se va a llevar el equipo de los Estados Unidos y esto sí que es grave para el equipo medicano chicos lo siento mucho siento cae Argos de nuevo chicos lamento decirlo pero está pésimamente México está jugando fatal miren la ventaja de oro seis mil de oro es que se les ha llevado dos tortugas consecutivas y eso es brutal eso es brutal entonces se va a notar al Edwards se va a notar en el Power se va a notar en todo la tienen difícil esta si la primera ronda la tenían bastante difícil esta sí que la tienen prácticamente bueno no podemos decir imposible chicos porque aún falta mucho llevamos apenas seis minutos y cualquier cosa puede pasar cualquier cosa puede pasar bueno no con Sal con este Sal no va a pasar nada oh Leslie vas a caer vas a caer no oh logró escabullirse por el otro lado y aquí regresa Leslie si ve cúrate lo has hecho muy bien pero Sal oh Sal cada vez que te veo estás en problema Sal que pasa contigo que estás 050 yo creo que en estos momentos debe tener una fucking rabia que está que azota ese móvil si estás jugando en un móvil en el dispositivo que sea que estés jugando debes de tener una puta rabia contigo mismo como puede ser tan patético tan pésimo tan pésimo le estás dando oh chicos 7000 de oro podemos ver de ventaja del equipo de los Estados Unidos esto no va a tener reversa si no entran en razón y no creo no creo que puedan porque Leslie no lo va a hacer no va a remontarse no va a echarse el equipo al hombro mucho menos lo va a hacer Sal así que la esperanza estaría puesta en Argos que va 2-3-0 o en Palmon que va 1-1-0 bueno va a caer aquí o sea que va a tener 1-2 ponganle la certeza no hay quien chicos en estos momentos tiene unos buenos contra el equipo de Estados Unidos así que no va a poder no va a poder porque tiene un grove brutal como lo pueden ver aquí tiene un grove que ayuda protege no van a matar a Lancelot no oh my god oh my god Leslie ven que Fanny te quiere Fanny oh Fanny le perdonó la vida a Leslie le has perdonado la vida a tu hijo no lo puedo creer bueno tuvo compasión de Leslie allí oh Natalia chicos oh va a caer Natalia pero fue una buena aquí atrevida como siempre están Natalia son bastantes atrevidas pero chicos esto no va a tener oh chicos es brutal la ventaja de oro vamos a ver de que es prácticamente casi 10.000 de ventaja que le va a lograr bueno pónganmeles 9.000 para no exagerar tanto la verdad y no que le tiene Estados Unidos y de torre es brutal México no ha logrado tumbar una torre y Estados Unidos ya le tumbó dos ya prácticamente casi tres o cuatro porque la torre de México la torre de Toc están con un soplo las tumban así que lamentablemente chicos no veo y que haya una luz de esperanza para nuestros compañeros de México bueno Balmond tratando de hacer un poco tratando de limpiar la zona de mil pero acá abajo va a haber kill acá abajo va a haber kill o va a haber torre bueno deciden retroceder deciden retroceder porque van a seguir farmeando no van a ir oh viene Balmond viene Balmond viene Kagura para ayudar aquí lo que logra hacer de que Lancelot se vaya bueno Kagura tiene un enfrentamiento un pequeño enfrentamiento aquí con Lancelot llegó Fanny Natalia se lleva a Leslie no lo puedo creer no lo puedo creer Leslie Leslie Isaac mira 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 por Dios en tu puta torre en tu puta nariz y te matan así no no puedo creer Natalia que estás haciendo con estos hijos ajenos Natalia como haces esto en tus propias narices eso sí fue algo loco algo pasado eso eso que intentó hacer Natalia ahí fue algo pasado pero bueno a ella le gusta hacer eso ella es la pro ella es la experta en ese tema pero bueno chicos esto está muy bien esto está bastante interesante lo siento quisiera yo que fuera al revés que fueran los americanos que fueran ganándole a los estadounidenses pero no reaccionan y no lo van a hacer chicos lamento decirle que no lo van a hacer podemos ver el score podemos ver el oro que llevan oh dios 13 mil de oro en estos momentos 13 mil de oro en este momento chicos es la ventaja mira esta alucard que está brutal este skin este skin de alucard es bella es sensacional pero no nos sigamos del tema cae nuestro bello precioso alucard tiene lancero que retroceder un poco gros está tanqueando fenomenal pero cae 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 y lancero trata de limpiar un poco aquí pero ya sin el tanque van a tener que retrocederse porque balmond lo ha hecho muy bien chicos el que mejor está del equipo mexicano es balmond que ha tratado de sostener ha tratado de aguantar y darle empuje pero no es suficiente chicos cuando estás así tan tremendamente solo porque a cada rato lo vemos así en enfriamiento lo vemos así en reaparición a cada rato y cagura ni hablar leslie ni decir chicos no hay no hay no hay entraron desconcentrados nuestros compañeros mexicanos así que no va a haber reversa chicos miren no han podido tumbar una fucking torre que tremenda paliza están recibiendo pero bueno chicos esta era la idea de traerles compartirles esta batalla no pudimos ver una victoria en nuestra comunidad hispanohablante pero nos podemos divertir un poco y ver unas natalias bastante locas mírala 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 con poca vida y se arriesga ella simplemente es así va a limpiar y si se la atraviesa un héroe enemigo va a ir por él porque ella es así chicos lamento decirlo pero es así de loca natalia cuánto quisiera ver esa primera natalia que vimos en el equipo medicano te aseguro de que esta partida hubiera sido diferente chicos si lo primero te funciona simplemente replantealo y hazle pequeños cambios no hagas estos cambios tan brutales Argos Argos lo siento mucho pero Alucard está brutal Arucard y para como llega láncelo ayudarlo no lo puedo creer y te vas así como si nada no no ha pasado nada yo no fui dice Alucard yo no fui oh pequeño Balmón lo siento estás ayudando bastante pero no vas a poder porque tienes a todos los Fokies encima tuyo tienes a cuatro encima tuyo y es algo imposible sé que has tratado de llevar esta partida adelante pero no va a ser posible que tú solo puedas acarrearte todo el equipo cuando tienes enfrente a estas bestialidades a estas bestialidades que ya dentro de poco van a tener casi 20.000 de ventaja en oro vas a caer mira a Natalia miren a Natalia chicos y díganme si no es atrevidamente loca bueno la llego la torre pero eso sí si yo pero me gusta ver a Natalia en acción no 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 Leslie no Leslie así no así no bueno que Leslie también pobrecilla no puede hacer mucho más de nuevo ya chicos ya esto es normal ver a Zaza así en reaparición eso ya es normal es normal no es nada operado normal pero bueno aquí vemos a Lancelot un poco con Balmond que es la cara mostrarle en el equipo medicano en esta ronda porque lo está haciendo muy bien porque se va a llevar la kill porque lo va a lograr porque el Lancelot escapa que escape chicos eso fue un gran escape por parte de Lancelot aunque es fácil escaparse de un Balmond cuando tienes un Lancelot y cuando lo haces así de bien como lo hace él bueno Fanny ella y a tu hija bueno decide irse mira no sé por qué gasta la ulti así no la va a matar chicos no la va a matar y de pronto aquí con Bro tuviera servido mucho más esa ulti pero Leslie anda desorientada Leslie quiere hacer un poco de daño no quiere irse tan tan baja y por eso lo hace es el simple desespero pero el equipo mexicano tiene que replantearse y no usar a Leslie no usar a Leslie querido compañero que estás usando a Leslie te planteate usar otro héroe porque Leslie no va contigo chicos no va contigo bueno vemos a Balmond aquí ayudando un poco haciendo el pus y de nuevo adivinen quién si Zad el puto Zad de nuevo pero bueno dejémoslo este Zad no es fastidioso verlo chicos todos quisieran encontrarse un Zad así que puedan eliminarlo así de esta manera va con un 1-12-2 1-12-2 nada que hacer chicos nada que hacer para el equipo mexicano es solo cuestión de tiempo para que caigan créanme solo cuestión de tiempo miren la ventaja tan brutal prácticamente ya van a reunir 30.000 de ventaja chicos que un equipo te lleve 30.000 de ventaja en el oro es letal es letal porque eso quiere decir que ellos van a tener esa Wii mucho mejor que la tuya y van a poder pushearte tremendamente bien bueno Balmond sacando la cara frenteando un poco tanqueando un poco absorbiendo un poco de daño no va a ser suficiente si va a lograr escaparse porque se mete Groth si se mete Groth esto se va a poner pesado se mete Groth a tanquear logra tanquear muy bien y está en peligro y está en peligro va a lograr escaparse algo detrás de él viene Natalia la cosa cambia cuando aparece la fucking Natalia vaya chicos esta Natalia está demente está demente chicos oh funny que estás haciendo que estás haciendo ha ido por cuid caes caes oh Argos que bueno que bueno verte matar este lance lo va a caer a mano de Kagura no sé a mano de quien no va a tener por donde salirse porque Kagura le está tapando la salida Groth tiene aquí bueno cayó láncelo ya perfecto Groth logró salirse logró zaparse y lo está haciendo bastante bien también pone un sello ahí va a cubrir a Natalia para que farmea un poco mientras él se ayuda para tomar posición y absorber un poco de salud va a absorber un poco de salud un poco de regeneración para él uh Alucard nuestro pequeño Alucard nivel 15 ya bien a tope se lo toma con calma todos ya están refugiándose estamos en un momento de pausa en la partida donde ellos simplemente tienen el control total de la partida deciden cuándo poner la pausa y cuándo no cuándo atacar cuándo puchearles son los dueños de la partida chicos es así los estadounidenses en estos momentos son los dueños de la partida deciden cuándo meterle presión y cuándo no porque oh pobre Argos pobre Argos la loca de Natalia se lo ha llevado ellos deciden cuándo poner la adrenalina esto y cuándo no porque el equipo mexicano sencillamente no puede hacerlo porque cuando no están conteniéndolos para que no se les metan para que en esos pus no lleguen ni no logren su objetivo están limpiando la zona de los esbirros esta es la parte donde más tranquilidad han tenido porque los esbirros lograron avanzar un poco han limpiado un poco bien porque el equipo estadounidense simplemente se tomó su tiempo se tomó su tiempo para ir terminar de hacerse los monstruos de la jungla y ahora sencillamente allí estarán hablando en este momento allí estarán hablando y estarán decidiendo por qué parte de entrar y cómo finalizar ya la partida eso es lo que están analizando están los cuatro bueno se mete Fanny ha lanzado Fanny lo han seguido no sé pero Fanny ha hecho simplemente un lance en falso simplemente los probó los testeó para ver cómo estaban de reflejos y regresaron bueno se van a agrupar de nuevo van a tomar la decisión por dónde entrar porque ya van a hacer el put final y simplemente esperar a que lleguen sus esbirros cuando lleguen sus esbirros este ataque va a ser ya inminente va a ser inminente ver cómo van a caer las compañeras mexicanas van a caer sí o sí es cuestión de tiempo no van a poder remontarla porque es que están pésimos en este momento aquí como está esta partida un equipo tranquilamente con un buen push cuentan con suerte y pueden remontarlo pero en estos momentos México no está sus jugadores no están psicológicamente no lo están ni tampoco su win su score los acompaña es cuestión de que la veamos lo observemos y se van a dar de cuenta van a esperar a aniquilar unos buenos enemigos y ya se les van a meter con todo yo creo que cuando tengan dos o tres ya muertos ya se les van a meter ya han caído dos tienen a dos van a ir por balmo no 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 decide salirse un poco para no recibir el daño de la torre va a pushar va a pushar grot grot vuelve y sale para no recibir más daño y aquí está nuestro pequeño Alucard balmo está tremendamente bien en el equipo americano mira eso nada más chicos balmo solo y su torre lograron sacar a gol y a brot y a Alucard balmo balmo es el de mostrar en el equipo americano lamentablemente está solo oh mira esa Natalia se los he dicho chicos esa Natalia es locamente atrevida locamente atrevida ya tenemos la ola de los minios totalmente adelantada ya les está tocando torre no hay nada que hacer viene Lanzelo a terminal de limpiar en la zona de mid para que los esbirros terminen de llegar y cuando estos esbirros lleguen al punto indicado va a ser partida para los estadounidenses Fanny se mete un poco loca viene a acompañarla Lanzelo si retroceden un poco simplemente hicieron un poquito de daño como para que tengan que regresar a base y así poder llevárseles las torres bueno va retrocediendo retroceden un poco analizan esperan esperan esa horda de esbirro que tienen en el mi es importante chicos es un número bastante considerable así que van a poder llegar a cubrirse bien con estos esbirros que están aquí en zona de medio no 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 si no retroceden van a perder si no retrocede el equipo americano va a perder llegaron a cubrirse se dividieron porque estaban en masa y Natalia los podría acabar oh Lanzelo si no se retroceden va a caer Lanzelo lo siento Lanzelo cae Lanzelo Grot también va a caer y va a poder tomar aire el equipo medicano mete el puto bicho Zad se la lleva Fanny cae Fanny 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 se ha matado a Zad chicos y allí va Grot no lo puedo creer chicos todo le baja para Natalia la vemos aquí y simplemente no retrocede es que es demasiado loca chicos Natalia es demasiado loca entonces por eso cayó una Natalia normal se hubiera ido pero no a ella le gusta lo de Pichel y chicos ya no hay nada que hacer porque llegaron los niños a las torres llegaron al Neso y puede caer bueno llega llega Balmo llega de nuevo Balmo que le acaba a mostrar y les da unos segundos más o minutos más al equipo medicano porque es que esto ya está definido ellos van a caer sí o sí porque ya no tienen nada que hacer chicos es cuestión de tiempo es cuestión de que caiga Balmo si Balmo cae ya están perdidos Balmo es el que ha sostenido al equipo medicano Balmo es el que los ha ayudado bueno regresa Kagura ya tiene sus cinco integrantes activos Fanny va a caer aquí está Leslie este es Leslie ese es Leslie ese es Leslie Leslie por fin casi te vas de la partida y no nos no nos ilustrabas con una ulti bien bella muy bien muy bien felicitaciones por Leslie por darnos esa pequeña y bella sensual imagen de como como mata su ulti así que bueno Groot simplemente decide que está haciendo Groot esto es algo suicida lo que hizo Groot chicos es algo suicida lo que hizo Groot no sé por qué se regaló tanto logra aguantar más y está aguantando está agonizando México pero se rehúsa a caer se rehúsa a caer pero lastimosamente no hay nada que lo pueda evitar remontaron un poco el oro el equipo medicano pues con todos los minions que le ha tocado estar matando y con las buenas skills que se ha hecho allí nuestro pequeño Palmo han logrado remontar un poco esa ventaja de oro que los tenía el equipo medicano aunque aún así sigue siendo brutal de 20 mil y algo 25 mil de oro es la ventaja que le tienen en estos momentos bueno mientras el pequeño Groot reaparece ellos se toman su tiempo para farmear oh lo Fanny 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 está tan sobrada Fanny que se les mete vuelve y se les sale porque no le interesa simplemente así así como lo estamos viendo chicos es decir yo entro y salgo a tu casa entro y salgo de tu casa las veces que se me da la pinche gana ahora que llegue Groot chicos esto va a estar finalizado porque Groot va a tanquearle brutalmente allí aparte de lo que lo están haciendo los esbirros esto creo que va a estar finiquitado creo que este va a ser el último push no Lesslie se lleva a Lugar pero no demoraba a llegar Groot que simplemente se esperara que llegue Lance lo va a tener que retroceder porque Palmon este chico Palmon es bueno así que si tiene la ulti ahí se lo va a llevar oh Kagura Kagura finalmente se lo lleva Natalia esta loca de Natalia va a morir porque ella es así es así es muy loca entonces se mete en sitios donde ninguna otra lo haría oh no 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 mira este regalito que llegó aquí va a ser victoria para el equipo estadounidense porque no hay nada que hacer boom chicos tenemos la victoria aquí para el equipo de Estados Unidos que tremenda partida se ha gastado este equipo estadounidense una sepera paliza chicos brutalmente esta paliza que ha dado el equipo estadounidense a los mexicanos bueno queríamos que ganara el equipo de México no fue así miren aquí está el score aquí está todo lo que es la bull de los equipos así que bueno partidos vamos a finalizar aquí espero les haya gustado esta batalla de naciones este partido entre México y Estados Unidos que se lleva la victoria por 2 a 1 el equipo estadounidense así que bueno no olvides dejar tu like no olvides suscribirte a nuestro canal deja tu like deja tu comentario si quieres que sigamos trayendo estos enfrentamientos de la batalla de naciones o si simplemente quieres que que todo siga normal pero bueno no olvides dejar tu like si te gusta no olvides suscribirte y nos vemos en el próximo video bye bye parceros